...con altura, hoy vengo con pasión, así que le voy a pedir, no es mi costumbre que me toleren, yo casi siempre los escucho a todos cuando exponen largo y tendido, hoy vengo con ganas de parlamentar. A ver, se van a esperar mis colegas, tengo mucho que decirles, porque la lista es larga. ¿Me dan permiso, fracción? Vaya, qué bonito. Fíjense que a mí me parece lamentable en la política la adulación, andar de chupamedias. Es lamentable, es pregonzoso y hablo con propiedad. Alianza Republicana Nacionalista tiene legítimamente casi 850.000 votos en la última elección presidencial y la bancada mayoritaria de esta Asamblea Legislativa. 37 diputados en la actual Asamblea Legislativa y empiezo a ver el tuit del Presidente de la República, que es su medio favorito. Por cierto, con pantallazos, porque me tiene bloqueado. No le gustan los argumentos de este servidor. Me lo mandan aquí de prensa, retuiteando a diputados y diputadas de mi fracción. O sea que, para estar en paz... Le tengo que chupar las medias al Presidente de la República, yo, y darle gusto. Le tengo que chupar las medias al Presidente de la República, yo, y darle gusto. Para que no me ataque, para que no suelte a sus hordas de aduladores en injuria, en calumnia, en difamación. Para esto me anoté, al que no le gusta la cocina, no le gusta el humo. Y al revés, al que no le gusta el humo, que no se meta a la cocina. Estoy consciente que estoy en una posición donde mis adversarios me van a criticar, pero sabe de qué puede tener certeza mis electores en la libertad y los más de 850.000 votantes duros de arena, que yo no le voy a andar chupando medias al Presidente de la República para que me retuitee.